y ya estamos de regreso y lo prometido es deuda el doctor Sergio García ya está con nosotros y para hablar acerca de este delicadísimo tema y sobre todo muy importante de lo que aconteció en días pasados acerca de la muerte de de la maestra y de este niño este pues que lamentablemente nos ha pegado a todos bastante duro y no sabemos siquiera cómo abordarlo con nuestros hijos. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes, es una situación que conmueve pero que tenemos que empezar ya desde hace tiempo a trabajar. Hay instituciones que hemos estado ya trabajando al respecto, pero sí queremos hablar de algunos puntos. No son los medios tecnológicos, los teléfonos celulares, los videojuegos, los completamente responsables de esto. De hecho, esos son instrumentos de los cuales nosotros debemos sacar provecho para el desarrollo del potencial de la persona. Es decir, tanto los teléfonos como los videojuegos son instrumentos para el desarrollo del potencial de la persona, pero sin la debida regulación, sin el, sin, sin tener la disciplina adecuada, se puede desvirtuar y puede perjudicar, sí, la conciencia de los niños. Así es, fíjate doctor, yo la verdad desde que vi la noticia me quedé completamente consternado como padre de familia porque la verdad dije, híjole, yo creo que muchos de los padres de familia ni siquiera se dan cuenta, entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos tener esos indicios, esos focos rojos de que algo así podría pasar que yo no me imagino cómo puede ser? Fíjate que cuando nos preguntamos por qué sucedió esto, es, es, las causas son multifactoriales, es decir, para que pueda ocurrir algo de esto, tienes que tener armas o medios para comprar armas, tienes que tener o no tener el permiso, en este caso el abuelo hoy está detenido por la situación de homicidio por omisión, la pena por de homicidio, es el abuelo, el abuelo, el abuelo, la pena por de homicidio por omisión es de dieciocho a treinta y cinco años, es tan delicado, pero aquí. Porque es el que tenía la custodia en ese momento. De las armas. No, él era el dueño de las armas. Sí, pero aparte era el dueño de las armas, pero la de calibre cuarenta por ser de uso exclusivo del ejército, ya lo implica él sin tener el permiso en un delito. Claro. Y si el niño. O sea, no tenía el permiso. No, por supuesto que no, y si el niño las tomó sin su autorización, por supuesto que sin su autorización, es una omisión por no tener el resguardo adecuado armas de ese calibre. Pero hablamos también de esto, en la en la casa del niño sí había un sinnúmero de otras armas. Wow. De armas de, por ejemplo, rifles, pero de municiones, de aire que les llaman comprimido, y que el niño estaba practicando. Salí de usarlas. Exacto. Estamos hablando de sí una réplica de una conducta que se adquirió a través de videojuegos, pero repito, los videojuegos no son los responsables. O sea, a ese niño le tocó toda la la pasar toda, ¿cómo se llama? Toda la ficción a la realidad. Exacto. En el videojuego están las armas, están las personas, está toda la situación conflictiva, y en la vida real también. Sí. Ahí estaban las armas, ahí estaba la posibilidad. La maestra, los chicos que le hacían bullying, estaba todo. Fíjate, hay dos, hay varios fenómenos importantes. Él sí replicó el evento de Columbine, de Harris, hubo 13 muertos, 24 heridos, él se puso la misma camisa, se puso los mismos tirantes, se puso el mismo pantalón. Es decir, el chico estudió el evento, el chico jugaba el mismo videojuego, el de Select, Natural Select. Este es un juego para mayores de 16. ¿Quién le compró el juego para mayores de 16? El juego ese de Grande Fauto, es un juego también para mayores de 18, y hay uno en la versión 5 que es mayores de 21. ¿Qué es el juego para mayores de 16 o mayores de 21? Porque hay sexo explícito, hay también conductas inapropiadas como violencia explícita, hay asesinatos, hay robos, hay secuestros. Entonces, hay cuatro videojuegos principales que son de alto riesgo, el Grande Fauto, el de Natural Selection, el Halo, y hay otro que ahorita se me pasa, pero ahorita lo recuerdo, el Fortnite. Aunque se vean monitos, el hecho de entrar y estar simulando ataque, de todas maneras genera un impacto en el inconsciente de la persona, un alto nivel de dopamina y genera adicción. Los niños que están expuestos por más de tres horas a este tipo de eventos, se enajenan de tal manera que la pulsión en la realidad es una pulsión de réplica. Lo he dicho en otras entrevistas, las personas que ven pornografía, que son menores de edad, y que tienen conductas también relacionadas a la sexualidad, se les llama de réplica porque sin tener la intención. Es como imitación. Exacto, sin tener la intención de violentar sexualmente a su hermana porque tiene 10 años, por haber visto la imagen de pornografía, él viene y la replica acá. Por eso escuchamos a muchos niños en la primaria o en el preescolar, haciendo, se les llama onomatopeyas, soniditos relacionados a la sexualidad. La maestra dice, ¿por qué estás haciendo este sonido? Lo está replicando, el niño no tiene una intención, el que mata ocurre lo mismo. Está haciendo una réplica de una situación que vive en la virtualidad y que la trae aquí en el evento, pero que no tiene la intención. Por eso decían que este niño, pues era un niño amable, un niño educado, con buenas calificaciones. El niño no tiene mala intención. Cuando tú entrevistas a una, a un niño que ha tenido una conducta sexual desviada, es decir, que hace un ataque sexual, tú platicas con él y es un niño totalmente carismático, amable, bien educado, pero él tiene ya una afectación cognitiva, psicoemocional que nadie la observa.